¿Será que lo habrán detenido? ¿Será que ya todo terminó? ¿Será que fue tan fácil vencerte, José Ignacio? ¿Qué pasó? Yo pensé que... No, no pueden detenerme. No tienen pruebas contra mí. ¿Y el video? Ese video no tiene nada que ver con el supuesto secuestro de Yolanda Uvieta. ¿Y mi padre? ¿Dónde está? Él se fue. Yo... Yo vi el video. Yo estaba con su padre en la oficina y él estaba desesperado por la desaparición de su esposa Yolanda. Ella le había dicho que le temía y él no quería creerle. Y yo estaba con él en la oficina cuando encontramos el video. Bonito espectáculo. La señora Yolanda era su amante. ¿Y el señor Alberto, mi piloto de confianza? Y ellos lo traicionaron. Me imagino que cuando usted vio el video debe haber sido muy desagradable. Ojalá no lo hubiera visto nunca. No por el engaño ni la traición. Me importa muy poco ese par de seres. A partir de ese día, toda mi vida se transforma en una pesadilla. ¿A qué se refiere? Creo que me equivoqué. ¿Cómo que se equivocó? Yo no sé quién eres tú. Pero todo indica que... te debo una disculpa. ¿Por qué me debe una disculpa? Tú lo sabes. Yo estaba casi seguro de que... de que tú eras... ella. Daniela. Lo sé. ¿Por qué te encerraste en la habitación? ¿Por qué huiste? Yo no huí. Yo simplemente no sabía qué hacer. El comisario Molina me mostró una serie de pruebas que hizo la policía. Allá en el hospital, en la habitación de Diego. Lo confirmaron. Daniela Martínez estuvo allí. y encontraron sus huellas dactilares por todas partes. ¿La atraparon? No. No... Escapó. El hospital estaba rodeado de vigilancia, pero... nadie sabe cómo yo. Yo... Yo no sabría qué decir. Aún duda. Sabes qué me pasa contigo, Victoria. Y fíjate que te llamo Victoria. ¿Qué la pasa conmigo? Que no entiendo por qué soportas... mi acoso... mi obsesión. ¿Por qué? Si tú no eres ella, Daniela... ¿Por qué sigues a mi lado?